Hola, ya estoy aquí de nuevo. Hoy os traigo una receta. Bueno, tengo un montón de recetas más en la cabeza para hacer, ¿vale? Pero poco a poco, porque así voy mezclando vídeos. Un poco de cremas, un poco de moda, un poco de recetas, ¿vale? Si lo que quieres ver son unas empanadillas tradicionales, como las que te venden en el comercio para freír, este no es tu vídeo. Aquí vas a ver unas empanadillas naturales, solo de verduras, nada más. Además, mis seguidoras, sabéis que yo no cocino con sal, entonces no llevan sal, llevan especias, bastantes especias, pero sal no. Pues son unas empanadillas muy sanas. Como os cuento, se me ha ocurrido hacer estas empanadillas un día que me sobraba la verdura. Yo normalmente hago la verdura como vais a ver ahora. Entonces eso lo utilizo de acompañamiento para una carne, un pescado o para comer así sola, porque a mí me encanta la verdura. Y así es como la hago. Entonces un día que me sobraba, y en la nevera también tenía el paquete de empanadillas, digo, oye, pues voy a probar cómo quedarían unas empanadillas con esta verdura dentro. Claro, a mí me encantaron. Y digo, ¡uala, qué inventos, señores! Pero bueno, al igual a vosotros nos gustan. Ya digo, como no llevan harina, ni bechamel, ni nada, son muy, muy naturales. Es verdura envuelta en una oble de empanadilla. Punto pelota, nada más. Pero bueno, espero que os gusten igualmente. Además, si tenéis niños, es una opción muy buena para que coman verduras, porque tú se lo das en formato empanadilla, que siempre entra más por los ojos, ¿verdad? Pues os dejo con la receta. Espero vuestros comentarios. Si la lleváis a la práctica, que me pongáis, por favor, que me encanta leeros. De verdad, os leo a todos, os contesta a todos. Y os espero en Facebook, en Twitter, compartir el vídeo, enseñarle las empanadillas a vuestros amigos y las tartas y los bizcochos. Venga, vamos allá con la receta. Un besote, nos vemos pronto. Chao. Pues vamos allá con estas ricas empanadillas. Perdonad mi tono de voz, pero estoy un poquito afónica, un poco ronca, ¿vale? Por eso suena así, un poco más fuerte. Bien, pues estas son las verduras que yo tengo en la nevera y le voy a poner, podríais ponerle cualquier otra. Pimientos, espárragos verdes, perdón, cebolla, champiñones, ¿vale? Cualquier otra cosa que os guste y tengáis. Bien, yo en esta ocasión tengo dos pimientos italianos, de estos verdes, un calabacín, un tomate, un pimiento rojo y un puñado de zanahorias. Un puñado, ¿por qué? Porque mira, son finas y pequeñas. Entonces, claro, por lo menos un puñado para que se vea algo de zanahoria. Voy a utilizar salsa de soja también. Tengo esta, ¿vale? Para ponerle después unas gotas. El queso fresco batido, este 0% natural. Ya veréis luego para qué. Yo lo utilizo, vaya, se lo pongo. Bien, como especias voy a utilizar un poco de orégano, perejil, pimienta negra y un poquitín de cúrcuma. Yo no utilizo sal. Entonces sabéis que la carencia de sal la suplo, pues eso con especias, con la pimienta negra ya. Y las óbleas, en concreto estas son de la marca de la cocinera, de cualquier supermercado en la zona de refrigerados. Ya os pone masa para empanadillas y postres. Y un huevo también para el acabado final. Lo primero que hacemos en esta receta es picar las verduras en dados, en cuadraditos, bien chiquititos, para que se hagan cuanto antes. Voy a empezar por los pimientos porque son las piezas que más tiempo le lleva dorarse, cocinarse, ¿vale? Porque son las más duras. Luego el calabacín y el tomate se hacen enseguida, ya lo sabéis. Bien, yo le saco aquí el corazón, las reservo así y luego le pasaré un agua. Adiós. voy a utilizar esta paellera que tengo así baja, veis, os serviría también una sartén baja, una olla baja, pues bueno, cualquier pieza de estas para hacer las verduras le voy a poner un chorro de aceite así un poquitín, añado los pimientos y las zanahorias también como os comenté, tanto los pimientos como las zanahorias son los más duros a la hora de cocinarse le va a llevar más tiempo que el tomate y que el calabacín, entonces vamos haciendo estas verduras primero bien, pues ya con la zanahoria y los pimientos así tostados, veis, acabo de añadir el calabacín, revolvemos y lo vamos mezclando bien para que se integre y se vaya cocinando y le pongo un chorrito de salsa de soja así ok y le voy a poner también un chorrito de agua ¿vale? porque esta salsa de soja de Heinz es bastante concentrada entonces para que rebaje un poquito así el sabor bueno esa la porque es bastante fuerte ya digo es concentrada entonces la rebajo con un poco de agua y que se vayan cocinando así las verduras ahora que está el calabacín un poco pocho también añado el tomate porque el tomate se hace enseguida entonces vuelvo a mezclar y que todos los ingredientes se vayan haciendo no me digáis que esto no es una hermosura esta bandeja mira que colorida cuanta vitamina cuanta verdura es una pasada me encantan a mi las verduras pues le acabo de poner un poco más de agua porque las verduras se van haciendo y ya han evaporado todo el líquido entonces ahora eso he rectificado de agua le he puesto un poco más así y dejo que se hagan otro poco pues llegados a este punto veis mira ya ha consumido otra vez el agua de nuevo y están así pochitas y han quedado así como con este este sí este caldito esta agüita que sueltan así las verduras ¿veis? bien pues ahora en este punto le añado las especias porque bueno las especias no se cocinan ya las pongo yo ya las pongo así de cuando las verduras están hechas así pimienta negra orégano que este me gusta a mí bastante perejil también me gusta bastante ahí está y la cúrcuma voy a gastar esta que tengo aquí en bolsa todavía antes de abrir el tarrito y tengo que acabar esta claro y de cúrcuma muy poquita pues así mira este puntín esta es una cuchara de las grandes soperas pues así un poquitín ¿vale? y ahora revuelvo todo esto ya lo hay que revolver bien para que se mezcle bien la especie que no quede toda junta vale mirad ya como han mermado no me digáis que de verdad esto no es una maravilla yo esto es lo que me hago muchas veces para cenar así ¿veis? las verduras pochadas así como un pisto a mi manera es que me encanta yo esto ya me lo ceno así a cucharadas pues ya están listas las voy a dejar para que reposen un poco para que se enfríen y ahora monto las empanadillas pues ahora que se han enfriado un poco las verduras ya es cuando le pongo el queso batido ¿vale? vamos a empezarlo y para probar pues voy a poner así para empezar vaya no para probar para ir empezando voy a poner un par de cucharadas y lo mezclo también para hacer un poco cremosita la empanadilla por dentro ya veis que como yo la hago totalmente natural no le pongo bechamel harina ni nada de eso entonces para darle un punto cremoso utilizo el queso batido así abro la bolsa de empanadillas ¿vale? y las voy montando bien bueno como veis no he puesto todas las verduras porque claro creo que he hecho demasiadas entonces me las he guardado pues para cenar mañana no hay problema entonces voy poniendo así como una cucharada al centro y la cierro a ver es que no sé cómo hacerlo para que me veáis bien a ver he cambiado la cámara a ver si desde aquí me veis mejor entonces pongo una cucharada de verduras en el centro y cierro así presiono un poco con los dedos y ahora con la ayuda de un cuchillo ¿vale? le marco así los bordes y le doy un par de picadas así para que la masa respire por dentro aquí a mi lado apreciáis ¿verdad? aquí tengo la bandeja de horno así os la voy a enseñar tengo la bandeja del horno con un papel de horno por debajo ya y las voy colocando ahí listas las empanadillas con ayuda de una brocha de cocina ¿veis? de un pincel de cocina como este y ya he batido el huevo entonces ahora ¿vale? le voy a pintar la parte de arriba así con un poco de huevo para que queden con ese color dorado así tostado que a mi me gusta tanto yo os voy a ir haciendo y os voy a ir poniendo recetas sabéis que siempre procuro que sean recetas sencillas económicas y rápidas ¿vale? entonces además si vosotros tenéis alguna receta de este estilo que digas ¡guau! pues mira esta receta es súper rica es bien fácil y los ingredientes son bien baratos y al alcance de todos pues me ponéis un mail me la pasáis y yo la hago ¿vale? la llevamos a cabo para que todos la conozcamos pues ya están todas untadas con el huevo y ahora van al horno lo voy a poner a 180 grados y a ver yo de tiempo depende de cada horno yo las voy a ir controlando ya se van tostando evidentemente después le doy la vuelta y las hago un poco por abajo también pero os lo voy a ir enseñando bueno ¿veis? ya están un poquito morenas y llevamos y 33 y 25 22, 32 como 14 minutos 13, 14 minutos en el horno a 180 grados las tengo y ya están cogiendo color se han inflado un poco y bueno voy a esperar un poquito más que a mí me gustan un poco más tostadas y luego le voy a dar un poco por la parte de abajo le voy a dar la vuelta para que se tuesten un poco por abajo además que es donde me ha quedado el huevo ¿veis? ahí mira esto es huevo pero bueno que se haga un poco la masa por abajo también pues aquí están listas mirad que pinta tienen ¿verdad? tostadas ¿veis? como a mí me gustan y por abajo también han quedado genial con algo de de color y echa la masa ¿veis? y os enseño una abierta se aprecia perfectamente la verdura a ver que me acerco más todavía mira la zanahoria ¿veis? y le tiene un punto cremoso del queso fresco batido ¿qué tal? están riquísimas de verdad que os recomiendo probarlas vais a quedar estupendo porque son unas empanadillas super naturales de verduras ¿vale? rápidas ya lo habéis visto y muy muy sanas no llevan nada de frito nada de aceites solo verdura y esta masa evidente que no son para comer a diario la masa también engorda claro pero bueno son unas empanadillas distintas y sanas bueno pues nada más espero que os hayan gustado que las pongáis en práctica y me lo comentéis por facebook twitter o instagram ¿vale? os espero en las redes un besote nos vemos pronto chao ¿vale? Gracias.